El fallo de la Corte fue festejado por miles de personas, muchos de los cuales fueron al Congreso de forma espontánea, más allá de las agrupaciones partidarias. A continuación van a ver un informe de Telenoche. Presten atención al tono del mismo, empezando por la forma en que se refieren al titular del AFCA, Martín Sabatella. El gobierno y los militantes siguen festejando el fallo de la Corte. Anoche hubo un acto frente al Congreso que fue convocado por el propio titular del AFCA, Martín Sabatella, que después se acercó al lugar y festejó junto a las agrupaciones kirchneristas. Apareció el maestro de ceremonias, Martín Sabatella, titular del AFCA, el ente que en teoría tiene que velar por la imparcialidad y la pluralidad de voces en los medios de comunicación. Pero el hombre se parecía más al Rafa Diceo en un para avalanchas que a un juez recoleto y equidistante. ¿Musicalizaron este informe con música de Venezuela con la intención de burlarse de la gente que estaba disfrutando en la plaza? Uy, con esto de asociar a Venezuela con algo malo, convencieron a una. ¿Qué opinas de la ley de medios? Me parece que es una ley muy peligrosa. Yo soy de Clarín, no tengo absolutamente nada que ver, prácticamente no conozco a nadie, conozco a su propietaria. ¿No me ha parecido a lo que ha pasado en otros países con los medios de comunicación? Sí, a Venezuela, por ejemplo. 10, 15 minutos antes de esta nota, le digo, Mirta, ¿podemos hacer una nota? No, no, querido, no, ustedes me maltratan mucho. Llegan colegas de un canal de cable, de dos canales de cable, y ahí empiezan la nota y yo me sumo a la nota. Ella en un momento cuando ve que me sumo, me mira de costado. No quería dar la nota de desayuno. No quería dar la nota de desayuno que es un programa, y cuando viene de Magazine, que forma parte del grupo que supuestamente está más atacado por la ley de medios, Mirta, que no se le pasa nada, habla para el grupo. Sí. Básicamente habla para Magazine. Eso está clarito. Bien, sigamos con más del pacífico y creativo manifiesto de Telenoche. Los manifestantes creyeron ver el repentino nacimiento de un nuevo país, como por un fulminante pase mágico del mago sin dientes. Creo que hoy terminó la dictadura militar en la Argentina. A 30 años del advenimiento de la democracia. Aunque faltó el rock pesado de Ricardo Mollo y la aplanadora, y también los movimientos sensuales de Angordo Munur, y también los movimientos sensuales de Angordo Munur, no estuvo el engolado relator uruguayo de fútbol. Sí, lo que dijeron de Mollo suena a pase de factura por estar en contra del poder mediático. Aunque faltó el rock pesado de Ricardo Mollo y la aplanadora. Y te gusta ver los programas locales de cada lugar también, ¿no? Sí, ver cómo está armada la grilla de los canales. Sí, cómo mandan al 7 a la Loma del Horto. Eso pasa en todos lados, ¿eh? Desde que Cablevisión se morfó a todos los operadores chiquititos con el tema del fútbol. ¿No notaste que en algunos lugares, por ejemplo, el canal Encuentro no tiene audio, tiene solo la imagen? Sí. Un canal que te deja algo, que te cultiva. Hoy el tema de la expansión de los medios y de la utilización, digamos, el que tendría que ser un comunicador y es un formador de opinión, empieza como a tergiversar las cosas y se especula mucho y, digamos, se trata de dirigir a un pensamiento de ese lugar y lo único que se ha generado es un odio. Hay programas, para mí, que genera mucho odio, que es el programa de La Nata. Para terminar, veamos la última parte del informe del Grupo Clarín. Hablando en serio, ¿qué se puede decir sobre tanta... ...era? Al evento popularmente se lo conoció como el cachetazo del pueblo a Clarín. Tal vez olvidando que el verdadero combate había sido el domingo y ahí sí que cobraron de lo lindo... ...y ahí sí que cobraron de lo lindo... Como un boxeador que quedó fuera de combate y al que solo le espera el retiro. Y al que solo le espera el retiro. Fue como una gran victoria, peleando contra una sombra. Pero resulta que abrís la puerta del gimnasio y la realidad te pega una piña en la cara. Hay como una división irreconciliable en la Argentina. Y a esa división yo la llamo la grieta. Y yo realmente creo que la grieta es lo peor que nos pasa. Es lo peor que nos pasa. Antes había más gente que yo saludaba acá. Ahora hay menos. Se parecía más al Rafa Diceo en un para avalanchas. Y ahí sí que cobraron de lo lindo... ...y también los movimientos sensuales de Al Gordo de Nú. ¡Durísimo!